A veces la vida tiene caídas que nunca pudimos imaginarnos. No hagas caso a lo negativo de la historia. Persigue tus sueños, aunque estos parezcan no poderse realizar. Porque en el intento está la gracia y la recompensa. Es necesario pensar en positivo. En las cosas buenas que te han pasado. Aquellas que siempre te reconfortarán. Y te harán creer en el mañana. No estés triste. Que sello lo que te detendrá en todo lo que emprendas. Aprende a ser feliz. Y lograrás todas tus metas. Sabemos que los altibajos en ocasiones No nos dejan continuar. Pero debemos darnos cuenta De que todo tiene una razón de ser. Tú puedes seguir adelante. Se te dio la fuerza de voluntad para hacerlo. La vida es un sin parar de cosas y quehaceres, obligaciones y decisiones. Tómate el tiempo necesario. Para hacerlas bien Sin dejar que nadie Ni nada te opaque Sigue adelante siempre Vive con mucho orgullo Con muchas ganas de dar Y no recibir Porque dando lo mejor de ti Encontrarás en otros Lo que tú quisieras encontrar en ti Si eres bueno y obediente Conseguirás ser muy feliz Es necesario Es necesario colmarnos de coraje Y mucha fortaleza para continuar Por el camino Aún Sabiendo que existen grandes piedras Que tendremos que atravesar Sigamos siempre adelante Con optimismo Porque los cambios Abren las puertas de nuevas oportunidades Y en ellos Encontrarás ser muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias!